El Gobierno de Nicaragua y la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo firmaron cinco acuerdos de cooperación solidaria. La delegación nicaragüense, integrada, entre otros, por el ministro asesor Laureano Ortega Murillo y el ministro de Hacienda Iván Acosta, se encuentra en Beijing desde el fin de semana pasado. Según una nota de prensa en el marco de la cooperación solidaria, incondicional y fraterna de China con Nicaragua, la delegación del Gobierno nicaragüense ha firmado un importante paquete de documentos con el presidente del CIDCA. El representante de China ha reiterado que la agencia CIDCA continuará apoyando a Nicaragua como pueblos y gobiernos hermanos con programas de desarrollo que generan beneficio y bienestar indica la nota oficial. La misiva reza que los acuerdos firmados son intercambio de notas aprobando la segunda fase del Programa Nacional de Viviendas Nuevas Victorias, intercambio de notas para el suministro de autobuses chinos para Nicaragua, memorándum para el proyecto Planta de Energía Térmica San Benito, memorándum para desarrollar talleres Lubán en Nicaragua, talleres de capacitación técnica para la agricultura, ganadería, confección y valor agregado, turismo, tecnologías y plataformas digitales, entre otros. Asimismo, China también ha expresado que la agencia CIDCA ofrecerá su apoyo a Nicaragua con clínicas móviles para el MinSA. Además, recordó con afecto su visita a Nicaragua en abril pasado, cuando inauguró la primera fase del Programa Nacional de Viviendas Nuevas Victorias y transmitió los saludos del presidente Xi Jinping al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidente Rosario Murillo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.